hola amigos bienvenidos a monster legends en esta ocasión voy a eclosionar a estos dos monstruos que tengo aquí lagerchon y este otro que está acá abajo que es griffin vamos a empezar con este griffin que fue el que conseguía en el evento amigos vamos a ponerlo por aquí se mira que va a estar muy bien está genial fue el primero que conseguí amigos está genial esta águila está super se ve genial vamos a ver sus evoluciones para ver qué qué tal están vamos a ver sus evoluciones de esta águila griffin vamos vamos a ver qué animaciones tiene se ve genial este dragoncito perdón monstruo vamos se vuelve loco cuando le doy de comer amigos está genial esta es su primera evolución se ve que tiene más grande las garras está genial sí muy bien que se ve este monstruo vamos a ver su última evolución por aquí bueno vamos a ver qué es lo que hace en esta no genial amigos sigue haciendo lo mismo pero está muy bien este monstruo griffin bueno pues por aquí lo voy a dejar está genial esta águila suerte con este evento también la verdad que está genial es los monstruos vamos con el siguiente vamos con el siguiente este que está aquí no lo conseguí en el evento lo conseguí en un calabozo de monstruos este es lagrechan lo voy a poner por aquí también se mira que está bien está bastante feo pero está genial amigos este este si es monstruo este no parece dragón este sí es un monstruo y bastante feo pero está muy bien vamos a ver sus animaciones vamos estoy consiguiendo algunas monedas para el laberinto ahorita vamos a darle una vuelta para que vean en dónde quede vamos bueno le gusta mucho su moneda de oro creo que es o es un limón ahí está su animación bueno creo que no le gustó mucho que digamos vamos a ver su segunda o primera evolución wow está genial y no me costó mucho trabajo porque las calabozos de monstruos no están tan difícil para ganarles bueno pues por aquí lo voy a dejar vamos vamos a ver vamos a laberinto para que vean dónde quede bueno este que está aquí si lo quisiera conseguir este fénix y bueno estoy con este que está acá me hace falta uno nada más para este vamos a ver si puedo conseguirlo de una vez para ponerlo y explosionarlo en la segunda acá como ven estoy a uno voy a avanzar creo que es pelear aquí y avanzar uno más bueno pues le voy a dar con este un amigo dice que este no se debe utilizar primero pero a mí me ha funcionado muy bien de esta manera ya que todos pierden su turno y lo puedo atacar en muchas ocasiones bueno le voy a dar con este bueno le voy a dar con este de esta manera me acomodo mucho mejor para darles en la torre ya que si primero le tiro bueno bueno aquí como ven voy a tener una oportunidad más si primero utilizo este pues me van a atacar todos y con esta es mucho más fácil acabarlos primero ya que tengo dos oportunidades de darle en la torre y bueno ya cayeron dos falta uno vamos a ver si con este ya tiene se resiste pero otra vez va a perder su turno es lo que me gusta de estos monstruos bueno pues vamos a ver cuánto me cuesta para avanzar uno más y conseguir a este bueno espero que pueda ganar algunas monedas que pasa que está tardando un poco bueno vamos ahí vamos una moneda por favor no muy mal bueno tengo que avanzar con doscientas voy a avanzar para conseguir de una vez a este bueno pues ya lo tengo se ve genial el huevo la verdad que está muy padre este chakti bueno es todo amigos y bueno para el fénix voy a tratar de conseguirlo y este que está aquí pues todavía estoy un poco lejos pero creo que si lo voy a conseguir este kolken vamos a ver donde está me quedé por aquí bueno aquí estoy aquí está no está tan lejos está cerca voy a tratar de esperar un más uno más voy a tratar de esperar una promoción más de estas y voy a tratar de conseguir a ese y a este que está aquí todavía faltan 14 días con 16 horas así que voy a tratar de conseguir a este a ver si puedo aquí todavía está uno cerrado no sé cuál será bueno vamos a regresar amigos y bueno amigos no se olviden de darle like si les gustó este video nos vemos en el siguiente soy Klaykan bye amigos no se olviden de darle a like ¡Gracias! ¡Gracias!